Los comercios posadeños que decidieron abrir sus puertas principalmente durante el sábado y domingo tuvieron un repunte en sus ventas ya que la gente esperó hasta último momento para realizar las compras de ropas y calzados para pasar las fiestas de navidad. Sin dudas fue un poco de respiro para los comerciantes que pasaron un año bastante complicado. El movimiento en el centro posadeño fue importante a tal punto que los negocios estuvieron con sus puertas abiertas hasta pasadas las 10 de la noche. Es la única oportunidad que tenemos para levantar las ventas, relató un vendedor de un conocido comercio de venta de ropas ubicado sobre calle San Lorenzo. Con esto capaz salvamos el año, llegó a decir un comerciante de venta de calzados de la calle Bolívar. La tensión fue de corrido y eso permitió que el cliente pudiera recorrer, ver precios y elegir lo mejor para su bolsillo. En muchos casos las ventas fueron de contado o con débito pero otros prefirieron la venta financiada con tarjeta de crédito. Para este lunes la atención también será de corrido, así que si todavía no decidiste qué comprar podrás hacerlo hasta las 18 horas.